Hola, buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer a Ángeles Saura por haberme invitado para esta mesa redonda de las decimasegundas jornadas de educación artística en clave. Y bueno, pues lo que traigo hoy no es nada importante. Son unos comentarios muy sencillos de cosas que me preocupan en este momento. Bueno, pues yo diría que son unos comentarios en tiempos de calamidad. Empiezan con la situación actual donde las escuelas han cerrado sus puertas, han enviado los alumnos, los profesores a casa, a trabajar en casa, a estudiar en casa, sin preparación casi para eso. Entonces, de un momento a otro, hace dos meses que nuestros estudiantes están delante de una pantalla que es la escuela, o no es la escuela. Pues, ya lo veremos. en este espacio, en este espacio, un espacio virtual, que es un espacio de disolución. Los objetos, el cuerpo han desaparecido. es un poco lo que Paul Virilia hablaba como la estética de la desaparición. Estamos sin cuerpo, sin espacio físico, sobreviviendo en espacios virtuales que son totalmente diversos del espacio normal que teníamos antes en educación, en los centros educativos. Es un espacio íntimo, un espacio de privacidad, o que debería de ser de privacidad, un espacio de isolamiento, de confinamiento, pero también un espacio de comunicación extrema. Mi segundo comentario tiene que ver con esta sensación de submersión. Pues, casi que nos vemos reducidos a actividades automáticas. Somos incapaces de dominar herramientas y medios y los medios que tenemos con creatividad. Replicamos modelos de educación de espacio físico en los espacios virtuales. Replicamos modelos obsoletos, fragmentados, sin cualquier sentido para nuestros días. Y, por último, mi tercer comentario es sobre la distancia. En una sociedad, como decía Guy Debord, donde no hay distancias geográficas, la sociedad, el espectáculo, se han creado otras separaciones, se han creado muros entre los que tienen acceso a la comunicación digital. Los que consiguen descodificar información, los que no son capaces de descodificar esta información. Hay un muro enorme entre la vida y el simulacro de vida que nos centra en nuestras casas. y nuestros espacios de vivencia, espacios de educación en este momento son espacios de desolamento, de confinamiento, que también son espacios violados por observadores que penetran en nuestras intimidades a través de pantallas, de aparatos de comunicación que nos vigían, que nos monitorizan. Esto me lleva a otra consideración que me preocupa. El espacio de inmersión. ¿Quién tiene acceso a los datos que circulan en este espacio virtual? ¿Quién está controlando la información que producimos y que consumimos? ¿De qué modo es que esa información se quedará en la nube y será manipulada por compañías de tecnología digital y compañías de información, de marketing que pueden ser extremadamente perigosas? Tal como Sorzana Zuboffer ha escrito en su libro La edad de la vigilancia, del capitalismo de vigilancia. Nosotros, profesores. Pues, me pienso, ¿qué hacemos nosotros, profesores? ¿Estaremos conscientes de los riesgos, de los riesgos de la información que producimos, que recibimos? ¿Estaremos a ayudar a nuestros alumnos a sobrevivir como ciudadanos libres o como consumidores pasivos? Estaremos a ser creativos en la manera como utilizamos las tecnologías de la información para inventar situaciones de aprendizaje significantes para la vida de los alumnos? Es que la escuela no es una pantalla. Mi última pregunta para nosotros, profesores, es que seremos capaces de diseñar estrategias para un tiempo más sostenible, un tiempo más equilibrado. Pues, son apenas unas preguntitas, unos comentarios que me gustaría compartir con vosotros. muchas gracias por vuestra atención.